¿Qué es el municipio de Veracruz? Y bueno, el que esté en Perote creo que no solo beneficia a los peroteños, sino a toda la región y la zona centro del Estado. ¿Cuánto es de inversión para este proyecto? Desconocemos la inversión que seguramente el gobierno del Estado debe tener el dato. ¿Era muy necesario este C4? Sí, muchos mencionaban que por el incremento en la delincuencia. No, esto se trae ya desde hace tiempo. Es algo que se solicitó, como les comentaba, desde la administración anterior y que la finalidad es, bueno, aprovechar estratégicamente la ubicación de Perote y sobre todo, bueno, pues de alguna manera tener un filtro de entrada a uno de los principales pasos para poder llegar a diferentes zonas de nuestro Estado, viniendo de la zona centro, de la ciudad de Puebla, del Distrito Federal, que es el paso obligado por Perote. Se hablaba de que la delincuencia viene del Estado de Puebla. ¿Es verdad esto? Es muy común, nos ha tocado hacer por ahí algunas detenciones y lo complicado para nosotros es que son de municipios vecinos del Estado de Puebla y que, bueno, en cinco minutos están fuera de nuestra jurisdicción, tanto municipal como estatal, lo cual nos complica mucho el poder atender casos así de ese tipo. Gracias.